Ya pasó y me goció. Chiqui, por aquí me dijo que dio más nada. Cuando salí afuera nomás vi que pasó un motor, pero no me dio tiempo ni siquiera para pasarle la mano. ¿Cómo recibe usted esta mujer? No me esperaba esto. ¿Para su nombre? Miriam Figueredo Autista. Miriam, ¿usted cree que a su hermano lo vendiera? No te sé decir, puede ser, no sé. ¿A quién le atribuyó esta? Bueno, aún no sé nada, porque todo el mundo lo quería, todo el mundo se sentía seguro de él, el pueblo entero lo deseaba, porque había una tranquilidad con él. Aunque él haya tenido su problema de estar vendiendo sustancias y cosas, pero él mantenía a todo el mundo a raya. Porque los chamaquitos que vienen subiendo van a ser más malos que él. Un recorrido por los últimos acontecimientos de último minuto con este caso de Kiko Laquema. El lugar, señores, estamos viendo el lugar preciso donde cayó Kiko Laquema. ¿Por qué andaba solo solamente con la no mayor de 15 años, con la jovencita de 15 años? ¿Dónde están los padres de ella? Deberían ya de estar. La gente de Cambita idolatrando a Kiko Laquema y dicen que esa vaina no se va a quedar así. Escuchen esto, señores. Esto es una cosa increíble. Con la quema era una persona, un personaje que le han puesto en las redes sociales, que por lo menos usted se le perdía un teléfono, él hablaba, ese teléfono no tenía que aparecer. Se le perdían motores. También vamos a ver en este video cómo se ve el lugar donde tienen que ir a recoger, señores, en la moda. Donde tienen que ir a recoger el cuerpo de Kiko. No hay nadie buscándolo. La familia dice que no quieren coro. Como tres personas. Pero por el otro lado, el pueblo está al garete. Esto va a tener que amanecer en su negocio porque fue un hombre bueno. Aquí la violencia va a estar arropando a la gente. Uno va a tener que salvarse como uno pueda. Se tienen temor ahora. Amo y señor de Cambita Garavito. En los cacaos. Ahí fue donde lo mandaron para el otro lado. ¿Por qué andaba solo Kiko? Cuando se suponía que tenía que andar por lo menos con tres o cuatro personas. ¿Por qué? Porque era el más buscado del país. Una. Y dos. Porque los mismos. Con la gente con la que él negociaba con los paqueticos. Lo querían sacar del medio. Porque ellos no querían que cayera. Porque si caía. Iba a hablar. Personas de los distintos cuerpos castrense también querían pasar a Kiko del otro lado. Que no cayera porque si no iba a hablar. Se habla por ahí de que él dejaría un video. Y que diera la autorización que si a él le pasaba algo que lo publicaran. Ahora hay que ver. Esas son especulaciones. Especulaciones. Él tal vez ya no andaba con nadie para evitar sospecha. Porque estaban dándole seguimiento a la persona más cercana de él. Si él iba a andar con uno de ellos era más fácil que a él lo agarraran. Según la teoría no. La otra es. Dicen muchas personas. Era que ya nadie le estaba dando ningún tipo de apoyo. Era que nadie le estaba haciendo coro. Porque sabía que el imperio de Kiko ya se había derrumbado. Porque ya había orden del primer hombre de la nación que había dicho. Ese problema hay que resolverlo. Entonces ya nadie quería coro. Lo estaban dejando solo. Contrata con otra realidad porque esa misma comunidad era que lo estaba protegiendo. Parece ser que él nunca salió de esas lomas, de esos, de ese territorio, ¿no? En Cambita Garavito. No digo que Cambita, que es una loma, no. No digo las lomas aledañas de toda esa área rural, ¿no? Pero la gente, la gente sigue insistiendo de que él era el control de todo y temen ahora de que un Cambita sin Kiko puede empeorar. Pero para que ustedes vean, señores, cómo es la ignorancia. Porque solamente con una persona de 45, 50 años, no sé ni cuántos años tenía Kiko. Está saliendo con una de 15. Eso es para que lo agarren y le hagan así. Y aún la gente defendiendo eso y diciendo. Y se la ponían. Supuestamente los padres se la mandaban, se la daban. Y esa misma gente son las que están hoy defendiendo a Kiko. Todos admiten que sabían sus andanzas. Para que ustedes vean lo que es, no una sociedad educada. Ese señor con esta estructura que tenía, según dicen las autoridades, más de 15 personas. Y pagándole a medio mundo y al otro medio también. Distribuía los paquetitos para envenen a esa generación que estaba creciendo. A los hijos de esas personas que hoy lo están defendiendo. Eran los futuros clientes de Kiko. Pero eso es la ignorancia. En su máxima expresión. En las redes sociales, que por lo menos usted se le perdía un teléfono. Él hablaba, el teléfono tenía que aparecer. Según el vocero de la policía, Diego Pesqueira, 15 personas conformaban la estructura. Hay dos de ellos que están prófugos, ¿no? Aparentemente hay dos oficiales que están siendo investigados. Frailin Diesla y Eddie Tiburcio. Eddie Tiburcio Fermín. Y los otros, no sé cómo va el proceso. Vieron alguno de ellos que fueron y se entregaron solo. Otros le dieron libertad pura y simple. Otros le variaron su medida de cohesión y todo eso. Pero aquí, como dice alguien ahí, por cada Kiko van subiendo 15. Y eso es una realidad. Y van a subir y van a ser 15 Kiko. Protegido por las mismas autoridades que protegieron durante más de 10 años a Kiko Laquema. Y que hoy no hay ningún tipo de régimen de consecuencia. Ese apoyo que recibía Kiko para su estructura no lo recibía ni de un raso, ni de un cabo, ni de un simple policía. Lo recibía de un capitán, de un coronel, de un general, de fiscales. Ahora, a esa persona no se va a llegar. Ya Kiko no está, ya, olvídense de eso. Fua. Eso que lo protegían, van a elegir uno de los que está subiendo para protegerlo. Y ustedes verán, en 10 años más, otro Kiko Laquema. Allí en Campita. Eso es así. Gracias, mis señores. Llegamos al sábado. Feliz sábado. William de Jesús. Feliz sábado.